Soy Vicente Ballester, fundamos Clavi Informática en 1985, teníamos 22 años. Nuestra ubicación geográfica en Elche, Parque Empresarial, nos ha permitido desarrollar una estrategia de negocio global con proximidad a nuestros clientes. Desarrollamos soluciones innovadoras para el mercado del calzado e industrias anexas y para empresas comerciales y de servicios en procesos de negocio que además de movilidad, incorporan también el control de lotes y trazabilidad en origen, incorporando números de serie. Todo esto acompañado con servicios de sistemas e infraestructuras cloud, garantizando alta disponibilidad, sobre todo fiabilidad y cumplimiento legal tecnológico. Somos Partner Gold de Microsoft, de PrestaShop, tenemos acuerdos con Clientified en metodologías inbound marketing, con Tableau para inteligencia de negocio y analítica y actualmente además estamos incorporando nuevas líneas de negocio, todas en el ámbito de la inteligencia y la analítica. Ha sido fundamental tener claro desde el principio el aportar valor en temas TIC a nuestros clientes y que sea la innovación un eje central de esta aportación de valor. Que todo nuestro personal, toda la gente que trabaja con nosotros haya asimilado que estas dos partes son fundamentales, de esta aportación de valor e innovación. Tenemos implantado desde el año 2017 un plan de igualdad y recientemente nos han reconocido galardonado también con un premio a nivel nacional por la flexibilidad y por las acciones de conciliación que llevamos a cabo en el ámbito laboral. El reto para los próximos años está en crecer en los mercados estratégicos que ha comentado Vicente y aportar valor más amplio a los clientes en todo lo relacionado con las tecnologías. La digitalización ha transformado la forma de relacionarnos y también nuestros hábitos de compra. Hemos evolucionado en las formas de consumir los bienes y servicios pasando de poseer a acceder, de tener a usar. Esto exige de las empresas unas propuestas de valor mucho más exigentes para conseguir atraer y seducir al cliente digital y también para fidelizar y enamorar el talento de los colaboradores. Cuando me preguntan qué podemos aportar a los jóvenes empresarios, en una ocasión me atreví a escribir en un post en el blog de Clave I nueve consejos y creo que son muy actuales. Ahí tenemos el que a cualquiera que empiece le van a dar consejos y yo les digo que no hagan caso a los consejos pero que piensen en ellos. Cuando entramos en Jovenpa hace más de diez años no sabíamos que nuestra trayectoria empresarial iba a servir de inspiración a otros empresarios, a otros jóvenes empresarios. Desde Clave I queremos agradecer a Jovenpa este reconocimiento que nos hace, que demuestra que donde hay un sueño hay un camino. Es una gran satisfacción y sobre todo nos llena de gratitud. De gratitud hacia las personas que a lo largo de estos 35 años han contribuido con su esfuerzo, generosidad y dedicación a alcanzar los logros que nos hemos planteado. A todos ellos, a nuestros socios y a todas las personas que actualmente forman Clave I, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.